No, gracias a ti Gustavo por la entrevista y esperemos que sea de mutua satisfacción Seguramente que sí, por lo menos seguro nuestra de tenerte aquí, en principio la felicitación por integrar el comité directivo y te iba a pedir a modo de iniciar o para iniciar esta conversación que nos cuentes un poco cómo has vivido México, la conferencia la novena conferencia, bueno, pero específicamente el momento de las asambleas un momento realmente muy clave pero entiendo que muy importante No, sí, la verdad es que tuve la primera por la primera vez, primero de visitar a México la oportunidad y segundo también la posibilidad de poder representar a Bolivia en el marco de todos los centros de investigación que están asociados a CLACSO y ha sido una experiencia muy linda, muy bonita por el ambiente, por el espacio, por la confraternidad así que me parece que es una muy buena experiencia y haber sido elegido parte de Bolivia también es para nosotros un privilegio así que estamos contentos de haber conocido México por primera vez y también haber estado en esa en esa asamblea extraordinaria que ha sido también fundamental para lo que va a ser el futuro de la CLACSO de aquí en adelante Un poco Giovanni siempre consultamos en relación a los desafíos vivimos en un mundo evidentemente en el cual los cambios han golpeado por todos lados de una pandemia no sé si inesperada pero bueno que ha sorprendido a muchos que ha planteado algunas situaciones muy complejas pero en el marco de la realidad hemos pasado de un tiempo de cierta esperanza con cómo esta pandemia podía llegar a cambiarnos a salir de las lógicas habituales parecen haberse profundizado las desigualdades las lógicas más brutales que veníamos anticipando y que se venían viendo de antes parecen haberse profundizado en muchos casos ¿cuáles son los desafíos como integrante del comité directivo para estos tres años? Bueno yo creo que una de las cosas que tú mencionaste que es clave es las grandes transformaciones y profundas que ha sufrido el mundo no solo América Latina respecto al COVID-19 ¿no? y eso involucra varios desafíos ¿no? primero que estamos enfrentando un mundo nuevo y eso involucra para el pensamiento crítico sobre todo un desafío fundamental porque tienes que aprender a mirar la realidad de una manera diferente que no ha sido posible antes ¿no? y eso implica una construcción no solo de investigación sino de debate filosófico epistemológico teórico para poder entender esta nueva situación segundo continuar con los procesos políticos que pese a esos cambios y esas modificaciones todavía tienen deudas pendientes como el tema de la igualdad para Bolivia para América Latina también el tema de la descolonización es fundamental y los nuevos derroteros que se han planteado como horizontes digamos que estamos experimentando en América Latina uno de ellos es el Estado plurinacional que como ustedes saben no solamente ya es Ecuador y Bolivia sino Chile lo está proponiendo otros países de América del Sur también lo están planteando y eso involucra que es una agenda latinoamericana y no solamente boliviana y después también el tema del vivir bien me parece que es importante sobre todo después del COVID y toda la situación que ha generado la crisis dentro de este marco del sistema capitalista el vivir bien sigue siendo una buena alternativa un buen horizonte que se tiene que discutir se tiene que replantear y me parece que ese es un elemento fundamental como desafíos digamos y también como propuestas porque creo que América Latina le puede ofrecer propuestas al mundo y cree mejor que la CLACSO y los centros de investigación puedan apoyar y aportar al mundo Giovanni en este camino tú hablabas de pensar también filosóficamente y epistemológicamente este momento digo ¿cuál crees que es el impacto del COVID de la pandemia para los seres humanos y qué planteos filosóficos nos puede poner a pensar o sería bueno que nos ponga a pensar? pienso en uno muy básico seguramente tú tienes varias vueltas como para pensar por ahí pero uno de ellos relacionado con un cierto golpe a esta cosa más omnipotente de los seres humanos pensando que están corridos de las leyes de la naturaleza que con dos o tres cosas resuelven casi todo parece haber sido un golpe muy grande en ese sentido a esa omnipotencia enorme pero me interesa y ¿cuáles entiendes que son entonces los desafíos más del pensamiento de la lógica filosófica para pensarnos como seres humanos en esta tierra después de una pandemia que nos ha paralizado y ha profundizado otras cosas? Bueno pese a que la crítica a las teorías del desarrollo empiezan en cierto sentido formalmente en los años 70 con el informe del club de Roma nunca ha habido una toma de conciencia muy clara de las fragilidades humanas respecto a las construcciones institucionales que ellos que los seres humanos mismos nos proveyemos por ejemplo el Estado la familia el sistema educativo etcétera etcétera que son producciones nuestras sin embargo meditarlas respecto a las fragilidades que tienen ellas frente a digamos nuestras limitaciones como seres humanos es un primer elemento ahí puedo puedo tal vez extrapolar el tema del individualismo o el egoísmo que de alguna manera puede tener un juega un papel fundamental en la cultura actual me parece que esa es una beta importante interesante la segunda beta es la relación del ser humano con la naturaleza o como decimos aquí con la madre tierra ese es una ese es un tema que ya no se puede dejar pendiente ya no se puede quedar atrás ya no podemos relegarlo a un asunto solo de medio ambiente no podemos relegarlo a un asunto simplemente de supervivencia en la interacción con el entorno con los alimentos sino una relación de como decimos aquí la el planeta tierra es nuestra casa nuestro hogar y en nuestro en la relación con el hogar hay relaciones no solamente instrumentales no solamente morales no solamente sociales sino incluso de sagrado de condición de ser sagrado ¿no? el hogar para una persona que tiene su familia sus hijos tiene un halo de condición de ser sagrado independientemente de la fe o la condición religiosa que no tenga pasa lo mismo con el planeta tierra ¿cómo podemos remeditar nuevamente esta condición que nos lleva a ver una relación del ser humano la madre tierra la naturaleza de otra forma? me parece que esos son dos grandes desafíos y el tercero obviamente siempre ha estado presente ahí ¿qué hacemos con el sistema capitalista? ¿qué hacemos con el sistema capitalista respecto a lo que está causando y hasta qué punto somos conscientes de que ciertos procesos que han avanzado van a ser muy difíciles de revertir eso me parece que son desafíos importantes no solo para el pensamiento para la filosofía sino para la investigación porque de todas maneras la investigación tiene que dar cuenta de cómo se avanza en esos marcos Giovanni en la lógica del pensamiento descolonial hace un rato hablábamos con Karina Batiani directora ejecutiva de Claxo y ella retomaba sobre la base de hablar del día mundial de los indígenas de los movimientos originarios que fue hace una semana y unos pocos días y la verdad que presentaba datos muy brutales ¿no? daba la sensación que 500 años después de ese comienzo tan brutal del genocidio de la persecución da la sensación que algunas de esas cosas se han profundizado y estamos en peores términos que antes ¿cuál es tu mirada desde Bolivia desde un territorio en el cual los sectores originarios tienen un espacio hay una militancia muy fuerte ¿cuál es tu mirada con respecto a esto entendiendo que la necesidad de hacer planteos descoloniales es fundamental para entender las cosas inclusive que tú estabas diciendo recién bueno yo creo que una de las cosas que nos ha limitado mucho no a todas las perspectivas pero si algunas es haber circunscrito el tema de la descolonización a un asunto solo de los indígenas ¿no? cuando uno analiza por ejemplo el desarrollo del neoliberalismo en sus orígenes se da cuenta que su desarrollo se debe sobre todo al proceso de descolonización los grandes teóricos del neoliberalismo de la segunda generación Mises, Hay por ejemplo han reflexionado muchísimo el neoliberalismo en función de condiciones de descolonización es más hasta la palabra descolonización se les debe a esas reflexiones de los años 30 entonces ¿qué quiere decir esto? si lo leemos de esa manera quiere decir que la colonización sigue siendo la condición necesaria para producir un mundo capitalista y el neoliberalismo lo que pasa es que hay que entender hasta qué elementos ha logrado entrar esta nueva recolonización sobre la base del neoliberalismo en ese marco todo proyecto de descolonización sigue siendo pertinente independientemente de los pueblos indígenas ¿cuál es creo yo la ventaja cognitiva de los pueblos indígenas? es el hecho de que están ubicados en una situación con anterioridad a la modernidad de la cual obviamente podemos sacar lecciones porque los neoliberales en gran parte eran muy 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 reacios a cualquier a cualquier proceso antimoderno ¿no? fundamentalmente eso incluso yo diría más que el propio socialismo eran más reacios a proyectos antimodernos ¿no? y cuestionaban el socialismo porque nos retomaba a un punto de caos no moderno si esto es así es evidente que si tenemos a los pueblos indígenas como una base fundamental ahí podemos encontrar ciertos claves para enfrentar el neoliberalismo y en ese marco me parece pertinente ampliar la lectura de la descolonización más allá de la recuperación o de los pueblos indígenas y en ese marco enfrentar el derrotero o el problema más importante que nosotros estamos viviendo es la expansión del neoliberalismo y un ejemplo ahí para terminar muchos de los proyectos progresistas en América Latina digamos Ecuador Venezuela Bolivia misma nunca han podido enfrentar este problema porque más bien han generado digamos grandes ventajas de de bonos de aumento de las clases medias aumento de los ingresos pero se ha reproducido una lógica de consumo que en parte le ha jugado un papel negativo eso quiere decir que ha habido un punto ciego de los procesos progresistas que tiene que ver con cómo lees el neoliberalismo y me parece que ahí hay un desafío para el pensamiento colonial descolonizador en nuestro caso para la perspectiva desde los pueblos indígenas y la izquierda latinoamericana que debemos retomar sobre la base de la experiencia de los gobiernos progresistas y lo que no pudieron mirar estos gobiernos durante este ciclo que tuvimos reciente y seguimos teniendo en América Latina me interesa Giovanni ahí profundizar un poco si abriendo un poco la puerta de lo que tú decías recién vivimos a ver un panorama político obviamente en el cual las disputas de poder son muy grandes de los progresismos pongámoslo en términos de principios de los 2000 como una primera ola llamémoslo de los progresismos evidentemente ha habido muchos cambios en ese momento muchas persecuciones también muchas dificultades en la disputa de poder y me parece que un dato interesante de toda esa situación es que no necesariamente quien accede al gobierno puede sostener la situación de poder digo los sectores concentrados de poder están en otros lados también en los sectores empresariales en los sectores mediáticos digo y es complejo ahí la disputa de poder es muy grande ¿en qué momento de nuestra América nos encontramos hoy con un panorama en el cual Chile con un gobierno muy disruptivo para su historia enmarcada casi siempre en el conservadurismo en los últimos años estoy hablando obviamente digo enmarcado casi como el lugar donde el neoliberalismo quería mostrarnos que supuestamente funcionaba mientras se escondían las situaciones de desigualdad y pobreza lo sucedió en Colombia lo sucedido en Bolivia próximas elecciones en Brasil con una expectativa grande con respecto a un posible triunfo de Lula la situación en la Argentina con su diversidad y complejidad pero la situación en la Argentina ¿cuál es el panorama de nuestra América y qué diferencias encuentras con esa primera oleada de progresismos de los 2000? Bueno yo creo que América sobre todo América Latina ha aprendido a valerse de ideas propias y esas ideas propias han empezado a tener raigambre extendida más allá del origen digamos vuelvo ahí al punto que decía hace rato el tema de que el horizonte del Estado multinacional sea una posible forma de construcción estatal en América Latina me parece una enorme ventaja porque por primera vez estamos recurriendo a utilizar un ejemplo latinoamericano y no un ejemplo extranjero digamos un Estado nacido moderno un Estado multicultural si nosotros vemos los debates que hay en Chile sobre todo vamos a ver que la derecha chilena está más bien enfatizando experiencias externas quiere hablar de España quiere hablar de Canadá en vez de Estado multinacional o sea se resiste a partir de las experiencias bolivianas o ecuatorianas eso que quiere decir que todavía hay una mentalidad colonial ahí sin embargo está clarito que esas dos ideas han generado ideas propias propias de América Latina y que son son procesos mismos de descolonización ahí me parece que eso es lo que lo nuevo antes cuando Chávez había planteado la revolución del socialismo del siglo XXI Bolivia el proceso de cambio la revolución ciudadana de Correa no había este contexto eran experiencias que estaban experimentando cosas nuevas que se leían un poco particularmente el caso boliviano el caso venezolano el caso ecuatoriano pero ahora ya no se lee en clave latinoamericana o sea ¿por qué no el vivir bien para todos? y esta es la tuvimos aquí la visita reciente de la vice la vicepresidenta de Francia que se llama de Colombia y hablaba del vivir sabroso y tuvo un diálogo con nuestro vicepresidente David Choquehuan el vivir bien y el vivir sabroso esas cosas no se daban en el anterior oleada como tú dices entonces hay otra perspectiva diferente hay otra herramienta otro horizonte que ya nos ha vuelto a unir yo creo que en este este me parece que hay que verlo con más esperanza porque va a ser una forma de consolidar ya una unidad sobre ideas pensamientos producciones propiamente latinoamericanas y que los latinoamericanos le están dando la oportunidad de que puedan funcionar en su territorio y ese me parece fundamentalmente la gran novedad en este contexto que tú más o menos nos estás planteando ¿no? Giovanni en relación a ese camino digo y pensando en situaciones complejas pero diversas y entendiendo por ahí que hay mayor posibilidad de sintonía una de las consultas que me surgen es bueno Chile Bolivia la posibilidad de más cercanía en el camino como para poder este hablar después de 48 años muy complejos digo ¿cómo ves el panorama? realmente da la la posibilidad de empezar a pensar en un panorama diferente en el cual la cierta sintonía política colabore en algunos diálogos muy postergados bueno yo creo que ese acercamiento lo hemos tenido poco a poco y creo que se le debe sobre todo a la sociedad chilena más que a los políticos chilenos ¿no? porque yo me acuerdo que cuando se elige a Bachelet a la presidenta del partido ha habido algunos acercamientos por lo menos de buena sintonía con el gobierno del presidente expresidente Evo Morales y eso se logró se volvió a refrendar ahora con la elección de Boric en Chile ¿no? entonces hay que tomar en cuenta eso el otro elemento que fue el diferéndum sobre el tema del mar en la AIA de alguna manera aunque obviamente tensó más la situación nos acercó porque modificó la manera de mirar Chile por ejemplo de Bolivia ¿no? antes Bolivia miraba a Chile simplemente pensando que dependía de la recuperación del mar ahora aunque esa aspiración no se pierde hay otro escenario que nos ayuda a nosotros a mirar otras alternativas con Chile una vez que ya una alternativa pacífica que era el tema legal ha desaparecido la aspiración puede mantenerse de los bolivianos legítimamente pero hay otras alternativas que no se veían antes entonces por esos elementos me parece que es muy beneficioso esta nueva coyuntura y la negociación que pueda tener Boric con el presidente Arce aquí está muy auspicioso porque está planteando sobre la base de otro contexto ¿no? un contexto diferente que no había antes Giovanni por último para no molestarte más y agradeciéndote enormemente por todo este tiempo y la disponibilidad para ayudarnos a reflexionar y a pensar muchos de ellos temas muy complejos te quería consultar con respecto a una cierta expectativa pero muy confrontada que hay también en la región que tiene que ver con el litio en este triángulo entre el norte de Chile Argentina y el sur de Bolivia se llama el triángulo del litio en esta zona geográfica del sur de América y que evidentemente genera por un lado un sinfín de expectativas por otro lado vuelve a plantear la lógica minera que es compleja que en general fue en la lógica de extractivismo brutal de países del norte situados en países del sur y con una vía directa entre el sur y el norte pero para despojar de esos bienes a la región ¿cuál es tu entendimiento y tu análisis con respecto al tema litio? Bueno yo creo que hay que minar en positivo también el conflicto bélico que hay ahorita entre Rusia y Ucrania que es más un conflicto geopolítico ayuda muchísimo a replantear ese tema en Bolivia Argentina y Chile ¿por qué? porque no es lo mismo hacerlo en un contexto de una hegemonía que hacerlo en un contexto de bipolaridad y esa es para mí una fundamental ventaja que ayuda muchísimo a una mejor negociación me parece que desde el punto de vista no conozco la política chilena a profundidad ni la argentina conozco un poco lo que pasa en mi país en Bolivia sobre ese asunto creo que necesitamos autocríticamente una perspectiva más geopolítica regional para poder hacer una alianza estratégica porque creo que el mundo si no es sobre la base de una alianza estratégica no va a poder sobrevivir y imponerse a las nuevas condiciones que se van a generar está claro que los estados nación tienen ventajas pero también tienen limitaciones y para generar una negociación con soberanía respecto a lo que sucede en el mundo se necesita nomás tener una organización trans digamos así estado nación una confederación que permita unos mejores términos de negociación a mí me parece que eso es se deduce de alguna manera del contexto y la situación que hay entre Chile y Bolivia es beneficiosa en este contexto me parece que ahí sí tenemos una enorme ventaja y esperemos que también nosotros estemos a la altura de los desafíos que nos está planteando el mundo en estas circunstancias ¿no?